No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagas Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho De pasión Estás grabada en mí Te siento en el latín Abrazador de mi sien Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento solo mía Y siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me hable de sangrar? Si en cada beso El cielo me faltará Sin embargo, me atormento Porque en la sangre es que quemo Porque en la sangre es que quemo Y a cada instante Quebril y amante Quiero tus labios besar Que tendrás Siento mirar Que cuando a mí Los ojos levantar Siento arder En mi interior Una borracha Cama de amor Tus manos desatan Caricias que me hagan A tus encantos de mujer Y sé que nunca más Podrás arrancarme El pecho de género Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un cuchara en la tarde Y te invito a llenar Tentando de ansiedad Quiero tus brazos morir Y te invito a llenar ¡Gracias!